Los nuevos huevos de la máquina de la chiquilera son de los eventos más populares que Adobe tiene y ellos lo saben, además de que ya pasó el lapso de tiempo con el huevo de Japón, entonces un nuevo huevo debería de llegar, es por eso que en este nuevo video hablaremos sobre teorías de este nuevo huevo. Vamos a partir de lo principal y es sobre la zona que Adobe nos mostró con el huevo de Japón. Esa zona es donde algunos recordarán porque ahí también aparecieron los cristales del huevo mítico, entonces no se nos haría raro que se nos muestre la zona no solamente por casualidad sino también porque tiene que ver con el nuevo huevo. No sé si recuerden, esta zona está en la juguetería y la primera vez que se nos mostró pues simplemente era una zona, después de eso se nos mostraron los cristales y así esto ha sido como un factor que nos da un spoiler sobre el nuevo huevo. Cabe destacar que hasta ahorita se nos han estado mostrando las mascotas, sin embargo no se nos han estado mostrando nada del huevo referente, o sea no se nos ha mostrado ni cómo lo va a hacer el huevo ni nada de eso. Luego seguimos con lo siguiente que es algo muy importante que son las mascotas reveladas, hasta el momento tenemos dos mascotas reveladas porque sí aunque han sido tres videos de mascotas, una es como la mascota más detallada y la otra fue solamente un spoiler. Ok, comenzamos con una de las mascotas más lindas y ya reveladas que es la mascota Keko, esta mascota ya se nos dijo que va a llegar junto al nuevo huevo y que será una mascota de rareza rara. La verdad es que es una mascota bonita, solo espero que en tu versión neón no le pongan el color en el pecho porque la verdad es algo que no me gusta que le hagan a las mascotas. La segunda mascota revelada es como una mascota que es un pájaro, no, obviamente, aunque no se distinguirá en sí cuál es la rareza de ese pájaro, pero bueno, podemos concluir que este huevo va a tratar, así es, prepárense, será el huevo tropical. La verdad es que es un huevo muy, muy esperado y a mí me encanta, yo ya vi algunos fanarts, la verdad es un huevo que tiene bastante provecho del que pueden sacarle, pueden sacarle su jugo, la verdad es un huevo muy bonito y creo que las mascotas podrían estar lindas. Pero pues prepárense porque ya va a llegar la cuenta regresiva, estoy seguro que llega mañana porque los huevos pues van a estar el 2 de marzo. Entonces prepárense para este huevo para una de las mejores actualizaciones, solo espero que no metan mascotas de Robux aprovechándose del hype del huevo y pues prepárense para esta actualización. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, adiós.